Hola, muy buenas a todos, soy Alex, el experto en sonido de Zococity.es y hoy os traigo el análisis del Hi-Buy R2. El Hi-Buy R2 se establece como el reproductor de gama de entrada de la marca, es el más pequeño de todos y el más portátil, eso sí, sin descuidar una muy buena calidad de construcción, nos va a aportar una gran fluidez y nos va a dar un sonido excepcional con una muy buena amplificación teniendo en cuenta su pequeño tamaño. Aquí como veis tendríamos el Hi-Buy R2 más de cerca, en primer lugar podemos ver su pantalla que ocupa el frontal y vamos a tener una resolución de 360x480 en 2,45 pulgadas y el resto del dispositivo como veis también está fabricado totalmente en cristal, tendremos la pantalla y la parte trasera totalmente en cristal y también tendremos lo que son los cantos totalmente en metal y lo único que será plástico serán los propios botones del dispositivo, así que aunque es un dispositivo muy pequeño está muy bien construido y la verdad es que a la mano da una sensación de robustez muy buena. Ahora os voy a mostrar lo que sería la botonera de este Hi-Buy R2, en la parte superior vamos a tener el botón de encendido y apagado con su LED de estado, en el canto derecho vamos a tener los botones de reproducción, canción adelante, canción atrás y play y pausa, en la parte inferior contaremos con las LED auriculares en jack de 3,5, tendremos también la toma USB tipo C que nos servirá para cargar el dispositivo, transferirle canciones e incluso usar la función de USB DAC con nuestro PC y también tendremos el zócalo para tarjetas microSD de hasta 2TB y por último en la parte izquierda tendremos los botones de subir volumen y bajar volumen. Aquí tenemos los accesorios que vendrán incluidos con el Hi-Buy R2 dentro de la caja, en primer lugar evidentemente nos vendrá el reproductor, también nos vendrá el cable USB a USB tipo C, nos vendrá también una funda de protección que cubrirá sobre todo la parte trasera y el canto izquierdo y derecho del dispositivo y también la documentación, en concreto nos vendrá la tarjeta de garantía y también su manual de instrucciones. Internamente este Hi-Buy R2 cuenta con un chip Sabre 92-18 de bastante buena calidad teniendo en cuenta su diminuto tamaño y también va a contar con 70 milibatios de amplificación lo cual nos va a permitir mover auriculares de hasta unos 100 ohmios de impedancia y cualquier linear que queramos usar con este reproductor. Como os comentaba anteriormente el R2 va a ser el dispositivo más pequeño de la marca de sólo 85 gramos de peso pero todo esto sin descuidar una larga duración de batería, vamos a tener hasta 15 horas de batería que es bastante duración teniendo en cuenta la buena amplificación que tiene y también va a implementar tecnologías Wi-Fi y Bluetooth en doble banda de 2.4 GHz y 5 GHz y en cuanto al Bluetooth todos los códecs de alta resolución, AAC, aptX, LDAC e incluso UAT que es la tecnología de alta resolución y rápida transmisión de Hi-Buy. En cuanto a los formatos que vamos a poder reproducir con este Hi-Buy R2 van a ser prácticamente todos, tenemos los típicos WAV, MP3, FLAC pero también vamos a poder reproducir hasta DSD 128 y todavía una resolución de 32 bits y 364 kHz así que vamos a poder llevar nuestra música a la máxima resolución ocupando muy poco espacio y mover nuestros auriculares favoritos en todo momento. En cuanto a las funcionalidades añadidas de este Hi-Buy R2 vamos a contar con grabadora de voz y podremos utilizar nuestra cuenta de Tidal con él, vamos a poder reproducir la música vía Tidal Online y también reproducir MQA 4X pero no tendremos funcionalidad de Tidal Offline de esta forma vamos a poder reproducir tanto nuestra música vía microSD como si tenemos una cuenta de Tidal utilizarla perfectamente conectados al wifi de nuestra casa. Como podéis estar viendo aquí tendríamos ya la interfaz de este Hi-Buy R2 en primer lugar aparecerá en lo que es el frontal de la pantalla siempre la canción que se está reproduciendo con los controles de reproducción, tenemos también los pasos de volumen, la salida que se está utilizando el medidor del wifi y la capacidad restante que nos queda de batería y también nos aparecerán las cuatro primeras aplicaciones de las que disponemos esta nota musical será el Hi-Buy Music, tenemos también la grabadora de voz y el propio Tidal y ya deslizando hacia abajo tendremos ya lo que es el panel completo de aplicaciones tenemos también el Hi-Buy Link para enlazarlo con nuestro móvil vía Bluetooth tenemos también el ecualizador, el MSB que son también ajustes de ecualización y también tenemos un lector de libros, tenemos también los ajustes de sistema como veis viene bastante completo teniendo en cuenta que la pantalla es pequeña y se tienen que hacer aplicaciones que sean de tamaño así más grande para que sean fácilmente manejables así que como veis vamos a poder reproducir tanto nuestra música que tengamos la microSD como utilizar Tidal Online de forma fácil Ya entrando en profundidad tendríamos Hi-Buy Music no voy a entrar mucho en explicar la aplicación ya que la vimos en el R5, R6 y R6 básicamente vamos a tener la navegación típica por toda la música tenemos también por carpetas, por álbum, por artista, género tendremos también la opción de hacer favoritos y listas de reproducción y también tendremos el buscador por si queremos buscar cualquier pista que queramos escuchar de la librería y aquí sería la hora suena básicamente si vamos aquí tendríamos la canción que está sonando en este momento con su arte, si tiene letras también aparecerán los botones de reproducción y también podremos añadirla a listas de reproducción también sacar el ecualizador y ver las propiedades de la canción en general va todo por gestos como veis de forma muy rápida, muy fluida y vamos a escuchar nuestra música perfectamente con una gran fluidez y una gran estabilidad otra de las opciones que tendremos será además de utilizar Hyper Music para reproducir nuestros archivos en memoria local también podemos utilizar Tidal Online y básicamente es una versión de Tidal adaptada al reproductor podremos usar primero lo que es el menú Home donde nos dan las recomendaciones la propia Tidal pero también podremos incluso buscar por la ordenación de álbum artista listas de reproducción que hayamos guardado o buscar simplemente con un buscador directamente el grupo que queremos escuchar por ejemplo seleccionamos este que ya he hecho una búsqueda anteriormente y podemos ir directamente a la canción que queramos reproducir simplemente una vez ya se reproduzca la canción nos iremos a la hora suena que es este de aquí a la derecha y aquí ya tendremos la pista que está sonando en Tidal en este momento tendremos también su álbum si lleva letras en Tidal la podremos visualizar el título de la canción la calidad en la que está en este caso es FLAC y abajo como siempre los botones de reproducción así como la barra de estado así que como veis podemos utilizar Tidal de forma fácil reproducir incluso MQA 4x pero lo que sí que no podemos hacer será reproducir Tidal Offline ya que esta versión es una versión adaptada al reproductor y no cuenta con esta funcionalidad he estado todos estos días probando el Hibe R2 con dos auriculares unos Inears, los Canfire Audio Dorado 2020 y unos Bluetooth, los Bowers & Wilkins PX7 y con ambos la verdad es que el resultado ha sido excelente es muy sorprendente la buena fidelidad que da este reproductor sobre todo teniendo en cuenta el pequeño tamaño que tiene los Canfire Audio como podréis ver en la web es un auricular de cama alta pero la verdad es que el reproductor no lo desmerece en ningún momento nos va a dar una muy buena resolución y una potencia más que suficiente y con el PX7 gracias al protocolo APTX también nos va a dar una resolución muy cercana a lo que tendríamos con el cable muy buena resolución en todo momento y la verdad es que se hace muy cómodo llevarlo a todas partes con nosotros cabe perfectamente en el bolsillo y lo vamos a poder usar tanto en casa como por la calle muy cómodamente así que si queréis escuchar vuestra música en cualquier parte este Hibe R2 es muy buena opción pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy ya sabéis que si tenéis cualquier duda o consulta podéis contratarnos a través del teléfono de atención al cliente y yo mismo me encargaré de atenderos un saludo y hasta el próximo vídeo